¿Cómo están Chicuelas y Chicuelos? Espero que muy bien. Hoy traigo una receta que nos va a encantar, la verdad es que en la familia lo acostumbramos a hacer en estas fechas para el día 25 de diciembre, ya que estamos un poco desvelados y que tenemos ganas de comer algo caldocito para el frío, pues un caldo de camarón. Eso es lo que vamos a preparar y vámonos a los ingredientes. Miren, los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro caldo de camarón son 8 jitomates o el equivalente a 800 gramos, 6 chiles chipotles secos o al gusto, porque hay gente que no come mucho picante, media cebolla, un diente de ajo grandecito, este se ven dos porque ya lo partí, pero es uno grande, pimienta al gusto, sal la necesaria, estas ramitas de epazote, si no lo consiguen, no se preocupen, lo omiten, un poquito de nor de camarón, hay un nor de camarón y si no, pues le ponen de pollo, no importa, y un kilo de camarón con cabeza y agua, que ya va a ser la necesaria. Continuamos. Miren, tengo aquí un comal ya caliente, voy a ir poniendo mis jitomates porque se tienen que asar perfectamente asados. Vamos a colocar todos los jitomates. En lo que se están asando nuestros jitomates, voy a empezar a limpiar mis camarones. Vengan, acompáñenme. Miren, vamos a ir pelando nuestros camarones, ya aquí lo tengo. Lo primero que vamos a hacer es lavarlo. Vamos a lavarlo, vamos a quitarle un poquito, le vamos a abrir la cabeza y vamos a dejar que caiga el chorro de agua para que se le quite todo esto que tiene dentro de la cabeza, perfectamente. Sí, es lo primero que vamos a hacer. Posteriormente vamos a pelarlo, bueno, si quieren, si no le pueden dejar las cáscaras y ya las personas, cuando lo sirvan, lo irán pelando. Yo lo hago para facilidad de todo. Entonces, voy pelando perfectamente bien mi camarón. Le quito las patitas. Y luego le voy a hacer una aberturita, aquí, muy pequeñita, porque le voy a quitar esto que es el intestino. Miren, esto se lo voy a quitar, porque no quiero que lo lleven mis camarones. Entonces, sí es un poquito laborioso, pero mejor, porque eso, miren, ya da seguridad para nuestros invitados. Se le quita todo esto que es el intestino. Esto negro. Esto no quiero que se vaya. ¿Ya vieron? Y ya después le vuelvo a abrir un poquito el agua, lo enjuago y lo dejo así con la cabeza, porque la cabeza es lo que le va a dar el sabor a nuestro caldo. Y así lo hacemos con todos nuestros camarones. Y ya los voy agregando a un bowl. Este ya está sin cabeza, pero acá la tengo. Y estos dos ya están perfectamente bien limpios. Y así lo hacemos con todos nuestros camarones. ¡Gracias! 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 Ya quedaron pelados mis camarones y también mis jitomates ya están asados. Los voy a retirar del camarones para que se vayan enfriando un poquito y ya los pueda pelar. Y mientras vamos a ir asando también nuestros chipotles. Al mismo tiempo pongan un poquito de agua a hervir, un poquito, no mucho, ahorita les enseño. Miren, más o menos este tanto, pónganlas así a calentar porque ahí vamos a ir echando nuestros chipotles. Una vez que ya queden asaditos. Una vez que nuestro chipotle ya esté quemadito, lo vamos a ir agregando a nuestra agua hirvina que ya calentamos previamente. Ahí lo vamos a dejar a que se remoje. Así lo hacemos con todos nuestros chipotles. Ya pelé mis jitomates y ya los reservé. Ahora voy a tomar mi cebolla y la voy a rebanar así en como julianitas finitas. Toda la cebolla la voy a rebanar de esta forma porque la voy a llevar a sazonar un poquito a mi cacerola. En una cacerola con un poco de aceite voy a agregar mi cebolla que ya tengo aquí en rebanada. Y la voy a así tronar perfectamente. Mientras, en nuestra licuadora vamos a ir agregando nuestros jitomates y los demás ingredientes. Ya tengo aquí mis jitomates pelados. Los voy a ir agregando a nuestra licuadora. Y también voy a agregar mi ajo y los chipotles que ya están aquí remojados. Se los voy a agregar. Y voy a ver si mi cebolla ya está bien acitronada para también agregársela. Ya tengo aquí mi cebolla que está acitronadita y también se lo agrego. También chicuelas y chicuelos, esto es opcional porque la pueden dejar dentro de su cacerola sin molerla aquí. Y ahí vamos a, con la cebolla acitronada se va a sazonar el chilito. En este caso la voy a moler junto con todos los ingredientes. Vamos a moler. Miren, en los ingredientes no les comenté que también podemos agregar, si gustan, eso es al gusto totalmente, zanahoria y papa. Eso le da también un sabor muy rico a nuestro caldo, pero hay personas que les gusta nada más el caldo sin verdura. Pero bueno, yo sí se lo voy a agregar. Entonces, tengo aquí tres zanahorias partidas en cuadritos y una papa. Puede ser otra papa, no, pero yo nada más le pongo una o dos cuando mucho, pero ahorita le voy a poner una. Estas verduras sí las cuezo aparte. ¿Por qué? Porque como la papa tiende a soltar harina, no me gusta que se me espese mi caldo. Entonces, las voy a cocer aparte, ya que las tenga cocidas, se las agrego al caldito. Entonces, ya tengo agua caliente y las voy a poner a cocer. Tengo agua caliente y voy a agregar aquí mis zanahorias. Y voy a agregar las papitas. En el aceitito donde freí mi cebolla, donde la sazoné, ahí mismo voy a agregar el chilito que ya molimos. Aquí lo tengo y lo voy a agregar. Voy a agregar un poquitito de agua. Para limpiar nuestra licuadora. Y ahí voy a dejar que se empiece a sazonar mi caldito, mi chilito. Miren, ya empezó a sazonar el chilito. Ahorita le voy a agregar el nor de camarón al gusto. Lo movemos. Y vamos a agregar el agua. Vamos a agregar el agua. De tal forma que vamos a ir moviendo y vamos a ir viendo el espesor que queremos. Este sí queda aguadito. Porque es un caldito de camarón. Pero ustedes ya le van agregando el agua como ustedes vayan considerando. Lo estoy agregando más o menos como dos tazas y media. Y voy a probar. Si en este momento le hace falta sal, agregamos la sal. Miren, ya probé de sal, ya le agregué la suficiente, ya empezó a hervir. Ahora es momento de agregar los camarones. Los camarones la verdad es que están rapidísimos. O sea, se tienen que dejar aquí unos 5 o 7 minutitos cuando mucho y se apaga. Porque si no se hacen como chicludos. Entonces el camarón está rapidísimo, lo apagamos. Ya sazonamos nuestro caldito, miren. Ya está muy rico. Casi no me picó, pero bueno. A mí me gusta así. Y vamos a agregar nuestros camarones. Ah bueno, antes de agregar nuestros camarones, es importante comentarles que es momento de agregar también nuestras ramitas de pasote. Si no la tienen, no se preocupen. No le agreguen la ramita, no pasa nada. Esto le da un sabor también muy rico. Y este, pero luego no lo conseguimos en todos los estados. O en todos, en todos los lugares no encuentran esta, esta ramita. Pero, bueno. La agregamos y agregamos nuestros camarones. Con su cabeza. Porque la cabeza es lo que le va a dar el sabor. Ya están sin la tripita esta, el intestino. Perfectamente bien lavaditos. Y miren que rico va quedando esto. Huele bien rico, chicuelas. Los perros de los vecinos, no van a creer que son mis perros. Yo tengo mascotas, pero tengo unas chiquitas. Esos son de los vecinos. Bueno, aquí dejamos nuestro camarón unos 5 minutitos. Y apagamos. La verdura se está cociendo. Una vez que termine de cocer, de que se cueza bien, ya les muestro cuando la agregue. Ahorita les digo cuando apague el camarón. Miren, chicuelas. Ya empezó a hervir otra vez el caldito. Ya está. Ya voy a apagar. Ya nada más antes de apagar. Como ya se cocieron mis zanahorias y mis papas, se las voy a agregar de una vez. Las voy a incorporar. Y miren cómo queda de rico. Miren, aquí está el camarón con la verdura. Ya lo probé y está muy bien de sal. Y ya lo voy a apagar. Y ya está listo nuestro caldo de camarón. Y ya nos vemos para probarlo. Pues ya terminamos nuestra receta. Y la verdad es que se ve delicioso. Y además, está haciendo frío. Y sí se antoja mucho este caldito de camarón. Entonces, vamos a probarlo. Aprovecho. Qué rico está. Un poquito picosito, pero está muy rico. Quedó delicioso, chicuelas y chicuelos. Les va a encantar. Ideal, de verdad, para el siguiente día de Navidad o para el siguiente día de Año Nuevo. El primer día del Año Nuevo está excelente. Chicuelas y chicuelos, si les gustó esta receta, compartan, regálenme un like, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y las personas que están suscritas, muchísimas gracias. Las personas que no, pues las invito a que se suscriban. Está padre el canal. Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!